Dios es Dios, Dios es Dios Dios es Dios Vuelve, soledad, mi 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 Dios Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 y uno dice, no, oye, esto lo he hecho, él lo he hecho porque lo he hecho, hay que echarlos. Una de las cosas que debemos aprender a partir de hoy, es a expulsarlos, a expulsarlos. Realmente la persona lo que hace es pedirle perdón a Dios por el pecado, está bien, hay que hacerlo, pero aparte de eso hay que expulsar lo que pusieron dentro por ese pecado. En el nombre de Jesucristo, esto es que ha practicado siempre, ¿ok? Si usted en su casa siente el pleito, usted aquí, aquí en el nombre de Jesús, hable el espíritu de monarco de pleito, de división de su casa, y usted lo tiene que decirle audiblemente. Usted se levanta como bebé, ¿qué es? ¿Ok? Y usted va a pronunciarlo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad y de pleito aquí en mi casa, sale de aquí en el nombre de Jesús, obviamente, suéltame esposo, homicidio, lo que sea, ¿ok? Lo tiene que decirle, ¿cuál es el problema? Usted va a dar de mi casa en el nombre de Jesús, Cristo. Usted tiene arte en mi parte aquí, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, ¿ok? Y yo voy a decir para el nombre de Jesús, pero usted lo expulsa. A partir de hoy, haga eso siempre. ¿Cuándo? Haga siempre en su casa, todo día. Esa es oración, una hora vertical, con Dios, Señor, todo, bendice al Señor, y también horizontal. Sale de mi casa, cualquier pleito, mi casa, lo que sea en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Como ustedes expliqué, la liberación es para los hijos de Dios. Esto es muy importante, porque ustedes dicen, bueno, entonces sí voy a decir liberación a todo mundo. No, no, no todo mundo califica para ser libre. Debería, debería, pero no todo mundo califica para ser libre. Una de las cosas que ustedes están seguros para que la persona sea libre, desde expulsarlo y pelearse a otras personas, la persona tiene que ser de Jesucristo, cristiano. ¿Ok? Recuerden que la liberación, el poder, es una herramienta que facilita que la gente conozca a Jesucristo. ¿Recuerden? Para que crean las señales. Entonces es una herramienta que Dios usa. Yo tengo que ser primero para que la persona sea salva por lo que es Jesucristo. Amén. Si usted va a hablar por alguien que está bien, que está bien, un familiar, que está bien atormentado y todo el esposo ahí, o alguien, usted hágale la oración de fe. ¿Ok? La persona que repita la oración de fe, por lo menos. Entonces usted ahora sí lo expulsa en el nombre de Jesús. Y usted propone que va a decir, ok, en el nombre de Jesús, el Espíritu demoniaco, el cáncer, el humor, lo que sea. Sobre todo en el nombre de Jesús, porque esta persona es de Cristo ahora. Pero acaba de escuchar que esta persona aceptó a Cristo como el Señor y el Salvador. Así que fuera en el nombre de Jesús. Entonces esa parte es clave. No pongo que usted ya le demora a todo el mundo, porque puede haber cometido errores. Y por eso usted podría caer en contraataque del enemigo. Y son heridos. Y muchos de ustedes, lo que a mí me pasó, recuerden que yo aprendí, pues, ya no me pasa. Pero yo contaba, me quiero, de que vamos a evangelizar, vamos a tratar de vernos a alguien, a todo el mundo. Luego, esos dos monos que están ahí, vienen de su casa, y usted los empezó a atacar en su casa. Si los ven con usted, con los hijos, algo pasa en su casa. Otro no deja dormir en casa. ¿Por qué? Porque usted hizo algo no, no correcto. Entonces la cosa es que sabe lo hacer. ¿Ok? Eso es muy importante. Muy importante. Yo cometí el error al principio, con un caso. Todo eso está en los libros, pero eso es que hay en los libros, hay muchos testimonios, hay muchas cosas. Muchos. Entonces, una vez me pasaron a mí, y una vez me pasó a mí, fue que yo cuando conocí de esto, yo fui a todo el mundo a instalar el demonio. Y hay una persona así, pero una persona que yo conocía, que era un hornet, que era, vivía en la calle este hombre. Yo pasé por ahí, por donde él, ni me paré, ni me paré, le dije, demonio en el nombre de Jesús, suerte sobre suelto, fuera, 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 vete ahí que el nombre de Jesús. Y los demonios empiezan a atacarme. Mi cuerpo se sentía la opresión, y yo, fuera, fuera, fuera. Y tuve que hablar, ayúdenla tarde esa, para cruzar de los demonios, que me estaban tormentando. Porque yo hice algo indebido, indebido. Ese es como un paraco, un ahí, pero, traje paraco, una vista, para una vista, abejas, y usted lo agolota, idéntico. ¿Ok? Entonces, nos atacan, afectan. Entonces, tengan mucho cuidado, salvo, porque, asegúrense que la persona se deje subiendo. Si te vas a un hospital, asegúrense que hagan la oración de fe. Siempre por abajo. Por eso es bueno que cada uno de nosotros, practiquemos, lo va a ser el más ingesto, porque yo sé, en muchos que uno lo hace, practiquemos, practiquemos, hacer la oración de fe. Repetirla. Porque yo sé que, muchos no hacen, y se encuentran con gente por ahí, y no hacen, no saben cómo dirigir a Jesucristo. ¿Sí o no? Eso es bueno que ustedes, ustedes que van a dar, como sea guerreros aquí, en guerra espiritual, es bueno que ustedes practiquen eso. ¿Ok? No dice la persona. A mala forma, ¿no? Pero la persona debe repetir que, Cristo es su Señor. No dice la persona. Jesucristo, lo voy a repetir, yo sé que ustedes saben, y no creo que hagan, yo sé que hay algunos que no saben, pero quiero que tengan su forma. ¿Ok? Como dice la persona, repita después de mí. Señor Jesucristo, te acepto como único Señor y Salvador. ¿Ok? Perdona todos mis pecados. Esta persona, repite. Ecliegue mi nombre en el Hijo de la Vida. ¿Ok? Eso es legendario. Entonces, ustedes, repite, practiquen eso, por favor. Practiquen eso, porque ustedes no saben, en qué momento, ustedes pueden llevar a alguien, a Cristo, esa persona, el nacimiento de un vehículo, se está muriendo, usted repite, repite, para que la persona salva enseguida. Se murió, pero salva enseguida. O la persona, usted, está la persona en un hospital, está casi inconsciente, pero ellos se escuchan, se escuchan, se escuchan, se escuchan, entonces la persona mentalmente, dice, mira, yo sé que usted está escuchando, y tú no puedes hablar, repite tú, aunque sea mentalmente, esta oración, la persona repite mentalmente, y esa oración cuenta, salva. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso, la persona debe ser de Jesucristo, y, practiquen desviar la oración de fe. ¿Estamos? Muy claro. Entonces, la persona debe ser de Jesucristo, recuerda que la persona, la mujer silofinicia, era extranjera, no era del pueblo de Dios, y se acercó a Jesús, para que le expulsara el demonio, a la hija, que tiene un demonio, la hija, y le rogaba a Jesús, que le expulsara, Jesús se negaba, y ahí no salió la palabra, de que la liberación, es para los hijos de Dios, ¿ok? El pan es para los hijos, no para los perrillos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué Jesús se negaba? Porque la persona, no era del pueblo de Dios, era judía. Jesús, a todas las personas que liberó, eran judíos. Jesús, a todos los que liberó, eran judíos. Con excepción, esta mujer, pero con el control de pies, prácticamente esta mujer, se lo quedó cristiana. Ahora sí calificó. ¿Ok? Entonces, muy importante eso, ¿ok? La liberación es para los hijos, usted y yo, somos los que calificamos, a ser libres. Pero, gracias a Dios, es el beneficio de la cruz. Amén, gloria a Dios. La gente dice, muchos dicen, y es que le hablo del asunto, la gente dice, yo no tengo, cuando lo acepta el Espíritu de Jesús, ya todo, todo se fue de mí, los Espíritu de Mónedal no se van, se expulsan, se expulsan en el nombre de Jesús, mientras que no lo expulsen, ahí están. Usted acepta el Espíritu de Jesús como si hoy es salvador en ese momento, lo aceptó, incluso el saldo, el saldo de enseguida, en ese momento. Pero los Espíritu de Mónedal porque estaban ahí por sus pecados, lo asigieron usted, y son los que causan el plan que tiene usted para mirar, o lo que sea. Pero tenedme en cuenta de eso que es. Bien, la dirección para los hijos, la persona que va a ser liberada, debe creer que puede ser liberada. ¿Ok? Eso es muy importante, porque hay gente que no cree, y si no cree, recuerden que en con Jesús no pudo liberar a gente de su familia, ahí de su familia donde vivía por la incredulidad. La persona debe creer. Hay una persona debe buscar ayuda a gente que no le interesa. ¿Usted cree que es liberada y que no le interesa? Ha pasado acá, porque uno quiere ayudar a gente a quien no le interesa. Ahí pasó un caso, no eran casos, pero este caso es tremendo. Aquí hay una persona muy famosa aquí en el mundo entero, no va a ser hogar por ustedes. Si ustedes no me deducen, en serio ya, un cantante, un famoso, aquí, famoso, que no me tiran cáncer. Cáncer. Nosotros hemos, y otro, gracias a Dios, hermano, ¿qué es esto de demoníaco? ¿qué es esto de demoníaco? Y, entonces, me dijeron a mí, Roger, ¿para qué, ¿para qué, la liberación, para qué saque ese con el cáncer? Y yo, no, claro, mucho gusto. y busqué el contacto y le decían a mí, ¿qué es el contacto? Me dieron el teléfono de la persona, muy famoso, y de acuerdo, porque comenzaba a acusarse de demoníaco, y se acababa el cuento enseguida. El teléfono, mi hermano, fue aza, vi que estaba conectado a él, y nunca me respondieron, nunca me respondieron. Y eso que le dijeron de mí, porque la gente cercana a él, a ellos le dijeron, es planón, liberación, nada, y la verdad se murió. Un simple demonio de cáncer lo mató. Cuando digo simple demonio, porque esos demonios, ya Jesús a todos ellos lo derrotó en la altura del Evangelio. Amén. Son simples demonios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mató, murió, y modó. Entonces la persona debe creer a uno, era el rar, pero ¿cómo hace uno? No sé ustedes, eso. También es necesario que la persona tenga confianza en usted. La persona no cree en usted, pues es un cuento. Cuando alguien tiene liberación conmigo, le digo, ¿tú sabes de mí? ¿sabes quién soy yo? No, yo no sé, no sé quién es usted, pero creo que me libere. Ok. Primero tienes que tú creer que es, la confianza es clave, la confianza es clave. La persona ha desconfiado a usted, hermano, es un cuento. Yo la persona le digo, ok, mira, ve video liberación para que me coloque en el suyo, quedan dos videos ahí, en los video liberación me vengan y liberación y todo, y ya se lo tiene, hay que tener confianza conmigo. Ahora sí, la identica va a ser, ¿tú entiendes? Porque es un cuento uno de verdad de alguien que no cree que desconfíe de uno y eso es horrible. Entonces, ustedes siempre actúen así lo que es. También, muy importante, nosotros que tenemos aquí los libros y todo, hay un formulario de liberación. Para ustedes que van a empezar en esto, use el formulario de liberación. ¿Qué es un formulario de liberación? Es un formulario donde hay muchas preguntas ahí de usted. El nombre, dónde vive usted, profesión, dónde trabaja, qué hace usted, ok, si ha casado, ok, si está unión libre, si ha sido divorciado, ok, de qué enfermedad el virus tiene, ok, si dio película de terror, todo eso, todo eso, si ha sido violado, violada, violada, o sea, hacer un historial de la persona, es como cuando usted va a estar en médico, te acuerdas que en el médico le tengo que como dos o tres horas, uno tiene que llenar, 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 ok, es casi idéntico. Ese formulario está para, para uno identificar qué tipo de demonio de infinito de manera que usted va carregando, y así es más fácil la liberación. O sea, cuando usted va a tener el T1, le tenga el formulario y ya uno lleno y uno dice, ok, yo no sé si si la persona pasa con la persona biocorrografía, uno sabe que hay un demonio de biocorrografía y hay que expulsarlo. Recuerda que el demonio de biocorrografía, aunque esté de biocorrografía, ese demonio va a seguir ahí, no se va a ir. Aunque esté lucho, aguanta biocorrografía, aguanta, aguanta biocorrografía, aguanta, porque el demonio está en usted y el demonio no, pero usted se aguanta, pero hay que expulsar, y morirse del demonio y se acaba esa lucha que tiene usted. Entonces el formulario es clave para usted, ok, eso le aconsejo, úselo, 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 ya vean que hay que tener experiencia, toda experiencia ya casi no lo usa, yo casi no lo uso hoy en día, pero, porque ya tengo ya muchos años de experiencia, pero ustedes usen el formulario, lo más posible. Y hay un libro, únicamente que dice un formulario de liberación, ahí está el libro, tremendo, vean, me flaquieron esa información. Necesitamos que usted sea un buen liberador, necesitamos que usted sea de gran bendición para la humanidad, para el optimismo, para sus hijos, familiares, para la comunidad de iglesia y para la humanidad. Entonces cuando usted vaya usted va a ser de gran bendición, si usted va a su país, usted va a ayudar a la gente que está allá, si encuentra usted alguien enfermo, cristiano, ya sabe usted, usted va a saber cómo quitarle ese dolor de cabeza al personal, cómo quitarle su tumor, porque va a saber de esas cosas. Porque es que creo conocimiento. Entonces usted va a estar preparado. Y como dice la palabra de Dios que está preparado para toda buena obra, pues ahí está todo. Así que usted va a ser de gran bendición como debe ser uno. Entonces, formulario es clave. Si la persona no quiere ir a ese formulario, porque hay gente que es un cuento, no quiere ir a ese cuento. ¿Acaso en la Biblia hay un formulario, Jesús a todo el mundo liberaba? Hay gente que es. Pensé que usted está enseguida que hay un demonio, una persona de rebeldía. La persona que usted dice algo, la persona no quiere obedecer, hay un demonio de desobediencia o rebeldía. los hay. Entonces, lo dice la persona por vida, y no, tú vía, mi hermano, esto no es para chemos, o sea, es para ayudarte para sacar todo lo que está en ti ahí. Eso ayuda mucho y a usted le ayuda a identificar, identificar, porque hay muchas cosas que nosotros estamos cometiendo actualmente, pero es pecado ante los ojos de Dios y usted no lo sabe. Entonces, usted va a encontrar ese demonio que está ahí, está en realidad y no pasa nada, es porque hay algo que lo aguanta. Un ejemplo, el goceo, todo lo que es goceo, cosa de violencia no es de Dios. Y cuando usted ve un goceo, o es adicto de goceo, hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Hay muchos demonios de pelea, de violencia. De la madre que usted, si hay dos contrincantes ahí, usted le va a Pedro, y Pedro es que va ganando, y el otro hombre está entonces se encuentra ojo hinchado en todo sangre y pegándole esto, dándole esto, dándole todo ahí, lo tira al sol y usted alegre porque está ganando su, 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 conmigo, está ganando, usted se alegra, eso es para usted pecado. ¿Por qué pecado? ¿Por qué pecado? Porque ahí está perdiendo, se lo está sufriendo, con la mano de sangre, la otra persona no le estuvo a él y le hace un pinche, porque es un cúmplice de la heredura de ese hombre, y ese hombre que está sufriendo ahí, ese hombre, Cristo lo ama y Jesús está llorando por él. Cristo lo compró, con la sangre. Amén. ¿Usted se imagina que esa persona fuera el hijo de usted? ¿Cómo lo tenía usted? ¿Sufriendo? ¿Sí o no? Ahora, Cristo que lo compró y dio la vida por él, sufrir, y usted es cristiano alegre porque está dándole trompada a otro. Es pecado. Pero hay muchos pecados que estamos cometiendo y por eso es acumular el clave. Esa es, es esa pregunta. ¿Usted ve película de poseo? ¿Película de violencia? Entonces, usted va detectando. ¿Ok? ¿Entienden? Incluso hay muchos cristianos, me paro un poco a esta parte, muchos cristianos que están con la esposa, con el esposo, que están haciendo cosas inmorales con la esposa, porque hay doctrinas, mala doctrina por ahí, horrible doctrina, demoníaca, que dice que el hombre puede hacer con la esposa lo que quiera en la cama, porque no se pertenece. Sí, es cierto, digamos un dos, un uno solo, eso la carne, pero usted no puede hacer cosas inmovilidades con la esposa, usando los órganos, que no son, que la función no es para eso, usted es un santo para el sexo, eso es pecado, ¿entienden? La boca es para comer, no para otra cosa, entonces hay muchos haciendo cosas indebidas, cristianos, entonces usted va sacando conclusiones ya, y se va corriendo. También usted dice que este ministerio santifica a la persona, santifica, porque le hablo solo a uno, no es cosa que no debe hacer, o ve novena, tantas cosas, entonces ahí se hacen muchas preguntas en ese formulario y usted la responde, yo no sabe, aquí hay algo, ¿ok? Incluso está con el nombre, cada pregunta que se hace en formulario es con un fin, un propósito, por ejemplo, esa pregunta, profesión, ¿qué tiene que ver con la prevención, con la liberación? ¿Para qué? Claro, que es importante, cuando el profesor ¿a dónde trabaja? No, que trabaja en un hospital, el médico trabaja en un hospital, ¿en qué sesión? O sesión en el hospital, ya uno sabe que en hospital se mueven muchos demonios en el país, ¿ok? Muchos demonios de muerte, de enfermedades, de locura, esas personas cristianas que están trabajando ahí, hemos conocido y en bíblico que uno se puede contaminar con objetos, cosas impuras, entonces, y también dice la palabra de Dios, andarán dos, si uno no de acuerdo, o sea, el yugo, el yugo, ¿ok? Entonces, la persona hace cosas ahí y los demonios se traspasan, se traspasan, hemos encontrado muchos casos, encontré una hermana que tenía, creo que que tenía cáncer, sí, cáncer, y esta mujer, era porque ella cuidaba, como resulta el punto del demonio, ¿qué pasó? Porque la guardia le daba por preguntas, como Jesús esa pregunta, investigando, ¿qué pasó? Ahora que esta mujer cuidaba a una o un viejito que tenía cáncer, algo así, un cáncer, y el demonio se le pasó a ella, ¿ok? Se pasa, recuerden que el demonio que trae a esa persona es un demonio, lo que trae como señas a esa persona es un demonio, ese demonio se traspasan, se traspasan. Entonces, ahí en el formulario hay muchas preguntas que usted va a ver, incluso, o sea, en un libro, especialmente solo para el formulario, dos libros, nos parece el libro de los formularios y otro donde dice herramientas para una liberación expectativa, ese taco que está ahí no se se habrá quedado, hay muchas cosas que usted, wow, 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 iglesias necesitamos limpiarnos muchas cosas que uno desconoce y ya abre por el enemigo y uno sale, uno dice ¿y por qué mi esposo me dejó? ¿y por qué estoy enfermo? ¿por qué mi hijo no sé qué no va a la iglesia? ¿y por qué se fue a la iglesia y se destruyó? ¿y por qué no sé qué? Tantas preguntas, ahí hay muchas respuestas de eso. Qué importante, muy clave. Entonces, ese clave para hacer librado la puerta, la de la ¿qué es eso? ¿cómo fue la forma más común cuando un espíritu muñeco sale? Bíblicamente está demostrado, también creo que por experiencia, sale mucho por eructos, usted empieza a eructar, eructar, ¿ok? No se ve la boca usted se vive ahí y usted va a cerrar, abre la boca para que saca ese poco de mono, ¿ok? no le dé pena, ¿ok? Ustedes de eructando o bostezando, sale mucho, así que si alguno bostezando ahí, no bostece, no bante el bostezo, salen los demonios que salen así, en serio. Uno puede ir, que salga, y el pina y el coche o cuantos, que salga. Entonces, eso, otros son, a veces, por gómitos. Acá, nosotros, casi no hay, casi no hay esos gómitos, aunque sí los hay, porque uno le duele al comando a los demonios va a salir, salen en orden, ellos voy a decir, recuerden que contigo tenemos autoridad. Amén. ¿Damos órdenes? Yo lo voy a decir, en el nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Entonces, la forma es, otro por movimientos, ok, acá se fue, por la mano, por la pierna, se fue, ok, movimientos. Otro sale una vez, por, por, te va al baño, y por otro al baño, no importa, al baño, ok, o hace, pipi, ok, aunque sale, es un síntoma, que están saliendo, los músculos, de muñeca, así que como aquí vamos a hacer liberación, aquí ahorita vamos a hacer liberación masiva, entonces usted va a, van a experimentar ya estas cosas, hay ok, síntomas, que están saliendo, todos, todos con el aire, a veces usted no ve nada, que es ningún síntoma, pero está saliendo, ok, está saliendo, incluso, hay un momento que lo ven salir, el, cuando ve que con nosotros estuvimos hablando, hay un, está en el confundo, hay un, en Texas, no lo entendemos que, del pastor, bueno, ahora estuvimos en Texas, al pastor que dice liberación, al pastor liberación, ahí el pastor, el Dios al ir, ahora nosotros hacemos liberación, no hay espectáculos, como realmente, es una diferencia, la liberación tradicional, es concreto, con buñe, y con besote, en todo el cuento, y le canté, cinco, fuera, 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 sí o no, aquí no hay nada de esas cosas, aquí todo es orden, hoy tenemos un Dios de orden, ok, tranquilo, le vamos fumando, y voy a decir, tranquila mente, entonces, a este, al pastor, el Dios fue que salió de él, y vio, y vio, 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 un viejito, vio, con jarramientos, con tantos, y con una mordida, salir de él, y lo vio, así que, a veces, ven, visión, ven, Dios le permite, a la persona, ver, en plantada de brazo, ver, y le cuento, lo que veo, ok, es poderoso, Dios viene por su iglesia, que sale, aquí, todo eso, tengo, tengo muchas, va a ser milita, y muchas cosas, ok, pero no quiero andarlo, porque tiene tiempo, pero, con un seminario, lo ideal, lo ideal, lo ideal, que, en el seminario, sea, digamos, cosas cerradas, que estén en el olvido, está más gente, que va a ser, y aprender, y dudarlo, un par de días, ahí, ya, van a ser liberados, van a tener que practicar, liberación enseguida, así se llegó, un pastor, hace muchos años, atrás, el viernes, porque viernes, un día, todos los líderes, con un, incluso el pastor, el pastor Eric, incluso fue el que me regaló, esta biblia, me la regaló a mí, dice, no, está bien, me regaló la biblia, ellos primero, le hice liberación, a todos ellos, a los líderes, y luego, y les enseñé, y luego, a él, y pronto, le di a servicio, a toda la congregación, ellos hicieron liberación, yo estaba ahí, todos sentados, los que más, los que aprendieron, ahí sentados, y la gente, uno a uno, van saliendo, con él, era un apartamento, en la casa, en el apartamento, y esto, tremenda, fue hermoso, eso es que, más campeonatos, en la liberación, hace poquito, hace una liberación, a los otros, dos miembros, todos sentados, todos fueron libres, tremendo, por Dios, porque es que, si una iglesia, está totalmente libre, de esa influencia, de esa iglesia, crece, crece, de esa necesidad, porque es que, lo que impide, a que uno crezca más, son los mismos diablos, así que la persona no venga, así que la persona se duerma, así que la persona, que la vida no la entiende, son los mismos demonios, que hacen eso, está recuerdo, que es comprobado, entonces, yo sé que aquí, van a ustedes a, a, a hacer, van a ser entrenados aquí, en liberación, veremos que más adelante, ustedes van a entrar, a la escuela, veremos que, creo que el pastor, siga a parar, el pastor, casi no, no sabía nada de nosotros, pero que está lejos, Alejandro, que sabe, creo que hay uno, que han sido, que están en la escuela, que están en la escuela, y, ustedes van a aprender, van a estudiar todo esto, esto es, de bendición para ustedes, digamos que toda la iglesia, sea esto, porque esto, todo el cristiano, es un guerrero, así como estamos informados, todo el cristiano es un soldado, tiene aras, es cruzada, ustedes van a aprender a usarlo, menos, 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 bien, la, algo importante, la, la, la liberación, se obtiene pero también hay que mantener la liberación es un punto muy importante luego usted ya es fe libre sanado y luego usted ya sabroso no, tiene usted que mantener esa liberación, la sanidad recuerda que Jesucristo sanó al deber no se detesta lo sanó, luego se lo encontró y Jesús le dijo mira que has sido sanado no vuelvas a pecar más porque te podría pasar algo peor entonces usted tiene que aprender a cómo mantener la liberación y también usted se le va a enseñar acá cómo hacerlo porque tengo 24 horas incluso en la Biblia hay un caso mismo Jesús explicando esto cuando un espíritu maligno sale de una persona anda por lugares secos buscando reposo no hay andorero dice donde estaba nos verán en casa va y vuelve va y vuelve encuentro la casa bonita adornada con tremendo orquesta toda la consola bonita encontró oro encontró hermosa esa casa ustedes saben el versículo bíblico eso no y dice ven acá si yo entro enseguida puedo entrar cuando entro enseguida porque seguro una más acá otra vez la saca yo voy y busco refuerzo fue y buscó propongamos siete demonios más siete demonios peores que él que él y entra todo ese hombre y el poder poder de esas personas es peor entonces esta persona fue liberada pero no mantuvo no supo mantener la liberación y en vez de entrarle uno más de que salió le entraron siete más ahora son ocho más y si este que salió era medio malito ahora siete más bien malote bien malo dentro de él entonces estén muy creados de esa parte porque hay que mantener la liberación bien yo te la he conocido de esto hay que mantener la liberación para cuando quieras regresar cualquier espíritu maligno o el que sea encuentre la casa para él la vea horrible o sea que usted la encuentre su casa bien armada para que como quiera por eso usted le clava 50 disparos enseguida o misiles no dejen no dejen entrar a ese demonio entonces para eso se le queden santidad 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 y guerra espiritual mi consejo bien para eso para eso usted para usted mantener la casa bien o sea libre espíritu de monar con él usted no se ve de cuidar en la oración ¿ok? usted no se ve de cuidar en la oración en pasar tiempo con Jesucristo entre más el que se plante con Jesús va más lejos del libro entonces clave eso es la palabra de Dios pasar tiempo con Jesucristo seguir en la iglesia congregarse dejar las malas amistades este es el punto muy importante ¿ok? tiene que haber que las malas amistades si usted está con alguien mala amistades que sea usted equitecto si usted está con alguien debe ser usted para influir a esa persona o sea para llevarla a Cristo o algo de ahí un fuera usted no ande de uña y mugre es la palabra ¿no? uña y mugre o sea usted ande de brazo con una persona que que te ha pecado por eso que sea mentirosa un ladrón o lo que sea tiene que ser selectivo con sus amistades consejo ande con gente cristiana ¿ok? es muy importante tiene que cerrar incluso hasta por teléfono usted quítela de esas personas que son perioneras sáquelas de usted de ellos recuerde tiene que ser muy selectivo con sus amistades ¿ok? se pasa otra si usted cae pecado porque todos vamos a pecar vamos a pecar dicen que no pequemos porque estamos al nivel del cielo pero si usted cae pecado usted enseguida no pere más denuncie pide perdón a Dios por ese pecado ¿ok? de una y expulse el demonio enseguida porque lo más seguro que ese demonio entró ¿ok? por ejemplo todos tienen internet hoy en día por eso que tengo muchos cuidados ustedes que usted está viendo una película incluso cristiana ¿sabes? a veces a veces hay comerciales ¿ok? en Youtube salen comerciales ahí 20 carros pero en ese 20 carros sale una mujer toda es como usted va vendiendo a la mujer de carro una mujer en bikini toda ahí exótica toda erótica ahí y usted usted no sabe de qué la escritura nadie se encuentra lo peligroso que hay y usted se está viendo a esa mujer o esas partes eso es pecado ¿sabes que es pecado o no? y aparte de pecado hay consecuencias enseguida el demonio en la silvia le entra de puridad le entra en la silvia la silvia la silvia es un cuento tremendo no se utiliza el demonio en la silvia entonces usted tiene que pedir perdón a Dios por ese pecado sin modo y expulsarlo tiene que expulsarlo enseguida en el nombre de Jesús Señor te pido perdón Señor si porque mi decía no quería ver eso pero lo vi así y la imagen se decora la imagen aquí en la mente porque se queda la imagen enseguida o el pensamiento te pido perdón Señor es pecado yo renuncio y te pido que hay perdón es en el nombre de Jesús Señor tu perdón lo acepto la perdón enseguida ahora usted enseguida es o que de por la silvia o lo que sea que está en mi imagen en mi mente en el nombre de Jesús te va a decir bien seguida de aquí no me perdonó así que fuera en el nombre de Jesús fuera 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 y usted se le va ese pensamiento que es un demonio ya de su mente porque bien claro tiene que aprender usted eso se llama autoliberación muy importante muy importante ok yo digo el demonio es el demonio es el demonio es muy común si usted es un cuerpo hoy en día salir a la calle bueno hay que ir a la calle lógicamente o sea pero wow yo no soy legalista de la forma de mentir ok no soy legalista pero si usted va a los sos que Dios mío que es él bueno ellos no se visten si no andan todas desnudas ahí y todos esos son demonios saliendo sin pensarlo demonios saliendo de esa persona hacia el tratamiento ok saliendo entran en usted entran entran por los ojos entran y luego usted pensamiento ya y si usted se descuida si usted lo saca ese vino rápido le destruye su hogar sea mujer o hombre eso lo destruye se va con eso lo destruye entonces es que tiene que arreglar eso enseguida no espere como dice la palabra no espere que el sol usted de una arregle eso enseguida no espere usted porque hemos visto gente que durante días cristianos en donde entonces ya no había culto ese día el esposo del hombre que se enojó entonces ya ese día ya se va a dormir a la sala en el colchón cristianos y la pena con Cristo es su esfuerzo y se ve hay alguno de ustedes que hay algo en el colchón propilado con su esposo esposo hay que alguno ninguno en el piso en el piso en el colchón en el piso entonces eso usted tiene que arreglar eso enseguida de inmediato de inmediato de al lado el orgullo aunque esas personas fue la que cometió un error y tiene usted razón no importa no importa ok no importa usted a regreso somos llamados a ser fuente no a ser brecha nada fuente que el marco su esposo sus hijos todos ellos como factores ok a regreso por la zona a la iglesia los factores son algo muy delicado muy delicado cuando alguien peca contra un pastor o cualquier que sea pero más que un pastor es terriblemente delicado Cristo es muy celoso con los factores los que están acá muy celoso una murmuración contra un pastor aunque sea verdad tiene que usted por eso no sabe la verdad tiene que saber no seguir con eso y si hay problema con el pastor usted ore por el pastor ore por el pastor no critica al pastor ni menos se vaya de la iglesia murmurando del pastor eso es extremadamente peligroso para su vida peligroso mucha gente piensa en la iglesia así el artículo lo vendo con enfermos 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 porque es un muy delicado contra la autoridad porque por Dios los factores son muy pronto por Dios ok entonces usted mucho cuidado de esa parte entonces usted arregle eso enseguida de una de una nada de chis nada de esas cosas entonces hay que limpiar hay que echarle en liberación porque esos demonios entran esos demonios entran ya saben si usted le va a comentar algo contra un pastor díganle a usted 20 o aquí liberación porque tiene un demonio de chisme ahí de división ok o de orgullo y el curso demora hasta el chisme ok hemos delicado hay mucha gente que no tiene temor de Dios porque porque una de las cosas que más odia al Señor y eso es la rebelión ok la desobediencia la rebelión la rebelión y contra un hombre de Dios eso es delicado ¿qué le pasó con él? mira hubo un caso aquí aquí en esto en este ministerio he aprendido tantas cosas tantas cosas que cada vez le tengo más le tengo más temor a Dios rebelente un Dios muy santo muy santo y nosotros no podemos jugar con él sobre consecuencias hace años en una conferencia que hice en California California hace como muchos años por ahí ocho años le hice liberación estaban todos eran un iglesia grande habían como como cincuenta líderes si a todos le hice liberación a todos liberación y el pastor aquí incluso llegan otros pastores porque un iglesia grande con otros siempre cada vez que había iglesias así aquí en este caso fue diferente muy diferente pero cuando yo cuando hago un iglesia me invito a mí aquí nosotros somos invitados por acá nosotros somos invitados nosotros tenemos aquí a ofrecernos a ustedes ok pero realmente en las iglesias a otros me invitan a las iglesias entonces una cosa que les pido siempre yo al pastor de esto ok yo voy a su iglesia a dar conferencia pero primero empiezo a hacer liberación a usted y su esposa ok siempre empiezo por la cabeza que están libros los pastores porque son más atacados bien entonces en esa iglesia estaban todas las leyes de reyes mira y hubo una liberación de todos fueron gracias a los libres pero hubo una liberación una muy fuerte liberación muy fuerte en donde el espíritu no se iba y este hombre que está haciendo era uno de los líderes uno de los principales líderes que tuvo este hombre o que tenía este hombre tenía el inútil no se iba y entonces lo hacía como muerto o sea era un tremendo y fuera y no se iba no se iba no se iba y lo quedó así entonces el demonio decía yo me quiero ir pero esa luz que está ahí no me deja no me deja yo entendí que Dios mismo no dejaba que el demonio no se fuera de la persona dimos Dios no dejaba que el demonio el que optó me fuera libre entonces le pregunto ¿y por qué? ¿qué pasó esto? entonces echa el demonio el cuento era que este hombre era uno de los líderes más fuertes que era el pastor hubo un rumor y siempre oraba por el pastor que hacía cierto uno oraba por el pastor hubo un rumor un chisme en la iglesia que no era cierto pero el demonio son expertos ya despertados en mentiras un chisme él le llamó el chisme sobre el pastor y él dejó de orar por el pastor miren él dejó de orar por el pastor tremendo por ese hecho al dejar hablar por el pastor quiere decir que tú me estabas de acuerdo con el chisme ese fue contaminado contaminado y por eso el demonio Dios no dejaba ir a ese demonio ese hombre solo que entonces mandé a llamar al pastor yo aquí mandé a llamar al pastor porque para el pastor moré y el hombre le dice perdón al pastor por eso y ahora sí el demonio se fue Dios mismo no dejaba ir hasta que tenga la vida de que haya perdón al pastor por haber dejado de interceder porque había que ir al momento y era un olivio fuerte es muy delicado esto muy delicado entonces ojo cuando se despecado de la insumisión porque eso es un cuento la tendencia es decir en una iglesia hay un problema la tendencia de la gente es que a talibes irse de la iglesia no contable usted ¿qué es la iglesia? es cuando más el pastor o la iglesia necesita la ayuda ¿entienden? es cuando maneja la ayuda para usted se va no pobre seamos solucionadores de los problemas de clasidad externa aportar siempre algo pero no huir porque no y por eso esa es la tendencia por eso yo amo este ministerio porque este es el ministerio de Jesucristo este es el ministerio de Jesucristo santidad seamos honestos integridad ética con publicidad perdonadores amando el pulso a los otros amando la obra de Cristo cuando pasan las dos ediciones yo digo Dios mío esa gente no tiene temor de Dios porque aunque yo tenga razón y el pastor aunque tenga yo sea tenga razón y esa persona fue el culpable yo no voy a hacer nada ni colocar en las redes sociales hablar de eso ni nada porque yo sé que la iglesia va a sufrir y el que va a sufrir es Jesucristo porque es su iglesia lo que ama más es su iglesia y yo con Cristo en esos yo no yo creo que él es conmigo y usted es siempre contento conmigo que se agradezcan las cosas que hagan lo no voy a hacer las cosas en contra de la iglesia porque las hijas en contra de la iglesia le digo Dios mío ¿por qué se llevó la montada de la iglesia? ahora en este caso no sé nada de esta iglesia no sé nada de división no sé pero es muy común eso muy común eso yo tengo una iglesia que llevo 20 años con un solo pastor un amigo pastor como Jorge Gutiérrez con un solo pero eso es no de división y he visto tantos casos que se llaman esos pecados eso es no le den temor a Dios porque vamos a le den cuenta a Dios es un pecado muy terrible así que hermanos ustedes traten a arreglar las cosas ustedes incluso con el hermano que se hable que no hay ningún reflector de este hermano como a esta hermana no 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 va y usted se para y le dice hermano perdóname o te perdono eso es saludable para la iglesia y para que lo mantienen y eso usted lo va a mantener lo va a mantener libre de los monacos ok esto es intenso esto es intenso la en la lo que tenga usted todo lo que tenga usted pasando problemas o dificultades o enfermedades lo que sea esto es aquí este lado digamos este es el problema que tenga usted voy a entrar ahora para partir todo esto parado aquí yo para usted preparado para la liberación ok porque esto es muy intenso pero no es un instrumento lo que esto es un problema de agencia y colesterol reverión suicidio lo que sea la falta de tomar descansar lo que sigue empleo todo mal todo mal tomar mal mal ok esa es una consecuencia ese es un resultado algo lo originó tiene que buscar usted la raíz que originó eso ok esa enfermedad eso que da a ustedes es un saludo por la linda son los que en la linda o sea por casualidad como como tecnología colombiana bueno no es otra casualidad hay que salir con cáncer hay que salir con diabetes hay que mis hijos no se que que el cáncer se dividió y que mi marido me dejó ¿entienden? eso es una casualidad todo tiene su razón tiene que buscar buscar la raíz de eso sabemos por la empresa propia y bíblicamente que la mayoría de todo eso detrás de esa cosa mala está es Satanás los espíritus malignos ok me escucharon bien que son espíritus malignos eso frente a su casa o lo que sea eso es un resultado eso es una manifestación eso es una manifestación como dos por tres seis bueno este es el seis un resultado entonces ustedes saben que detrás de ese espíritu maligno cuando usted soluciona ese espíritu maligno lo echa el problema que tiene haciendo ese demorio se acaba el arroz de la iglesia muy bien muchos ustedes van a cambiar ese aspecto porque van a crear conocimiento es de que la gente lo que hace es va a enfocarse el único que hay en el resultado no y buscan un medio bueno tiene que buscar la raíz el espíritu tiene que usted lidiar con ese espíritu demoníaco no solo que usted eso ok ahora bien para ese espíritu demoníaco estar ahí también lo puede de la linda la raíz no está por casualidad ese demonio en usted y es el que está usted produciendo el cáncer no está por casualidad hay puertas de entrada de ese espíritu demoníaco es decir como te acuerdas la armadura de Dios que lo compone la verdad la justicia la fe ok la armadura de Dios te protege pero lo compone de puertas ok entonces la verdad usted está cometida esa puerta por ahí va a entrar al enemigo ok la va a entrar al enemigo igual entonces hay seis puertas que por donde viene entró de ese demonio si usted si usted identifica que puerta fue ya usted ahora si puede expulsar el espíritu maligno de ahí y saca su problema mientras usted no identifique la puerta es un cuento tiene que sacar tiene que identificar la puerta de esa entrada ok entonces identifica la puerta arregla eso tiene que aneglar esa puerta dice al demonio fuera el nombre de Jesús y te vas el cáncer tu amor lo que sea ok si no lo hace hay problema es difícil y por eso ustedes ven cuando hay personas que van quieren ser liberadas le dicen fuera fuera el demonio ahí le caen diez cinco fuera 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 y el demonio gritando son pataguetas ahí y no se va el demonio o se va apenas a uno solo el resto de los miles que te han escondido hoy porque sabemos que te va a perder el discurso de que de que un demonio casi nunca anda solo acuerda el demonio que diora esa cosa está los siete peores ok entonces están haciendo un entrenador andan por grupo son un equipo que hemos organizado ellos entonces hay seis puertas que hemos descubierto esta puerta voy a buscar la maneja para que usted a lo que manejarla usted va a usar para su vida y también para usted ayudar a la persona ok número uno magniciones generacionales puertas de las maldiciones generacionales son cosas que cometieron sus antepasados papá mamá papá abuelo por allá y a usted lo está afectando ahora sencillo como sabe usted que tiene usted algo generacional algo generacional bueno mire este es un caso si usted sufre diabetes hoy en día diabetes mire si su papá mamá también sufre diabetes o abuelo de diabetes va a adaptar el enlace ok mire lo que sufre si usted fue una mujer hoy en día es una mujer que tiene uno dos tres cuatro hombres y cuatro seis solteras y que pasa ahí a la necesidad si su papá si su mamá ocurrió lo mismo o si son sus hermanos o hermanas en algo parecido lo que hay siempre se repite en la familia miren ustedes lo que tengan en común ustedes sus hermanos sus hermanas quiero que ustedes miren esto a ver porque quiero que salgan de esas cosas ¿estamos bien ahí? ¿estamos bien? ¿alguna pregunta con respecto a eso? muchas preguntas por después tengo que mire maldiciones relacionales quiere decir que usted no tuvo nada que ver en ese en ese en ese asunto pero usted antes de nacer no tiene el vientre de la madre y ya usted tenía ya un demonio ahí que déjate a ver por el otro alta persona o lo que sea tienen que ustedes la relación si usted es una persona que va a ser enojada 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 mire si su papá también es nojón o fue nojón mirelo ok si usted es una mujer que está ahí tan triste 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 mire si usted también ha andado con eso mirelo o si usted sus hermanas son igual es sencillo identificar eso ok para que pueda sacar ese el hermano que está ahí pobreza miseria todo eso reitos mire si se repiten su familia hasta su hermana ok usted es hija única y tiene apenas una sola hija apenas un solo y tiene apenas uno tres más hijos analice eso ok analice toda su vida otra puerta dirá que una silla va a sentarme porque es como que imputo que sabroso hay y yo aquí de pie gracias por algo Jesús por eso algo Jesús predicaba sentado ¿de acuerdo? como si todas las veces porque la palabra de Dios Jesús aquí más arriba gracias por invitarme a sentar gracias gracias por olvidarme gracias muy bien entonces eso pecado ¿qué? la visión nacional es pecado propio cada pecado que usted haya cometido también es para la puerta del enemigo pecado que usted haya cometido otra puerta palabra de maldición palabra de maldición palabra que usted haya dicho pero un bruto una estúpida un burro en la hora que te muera o sea que esto es para la maldición afecta otra puerta traumas y accidentes traumas y accidentes cualquier trauma que usted haya tenido en su vida un divorcio violación que la mujer es muy común violaciones violaciones intento atraco atraco ok su papá le ha pegado a usted mamá le ha pegado a usted un trauma que le ha tenido a usted a la muerte al enemigo otra pactos pactos son convenios eso es por ejemplo si usted en su familia sus sus padres sus en el pueblo en el pueblo ahí estaba con usted su mano usted estaba enferma y su amante lo llevó al santo San Guadalupe o San Antonio o San Gregorio para que le cubre y todo el pueblo ahí son pactos de eso es que usted quedó pactado por ese demonio seguro está ahí eso es muy común porque los pactos usted sabe si alguno fue si alguno fue mazón su familia ellos hacen pactos también ok entonces hay pactos otra puerta brujerías y quisería ok muy común saco comida bebidas bebidas con muñequitos o lo que sea con tantas cosas cosas que hay eso es muy común ok tiene que ser seis formas ¿no? lo tomo una más ¿lo tomo una más? ya van seis ya ¿no? cinco más cinco ¿tacos faltó? ¿me va a repetir? convenciones generacionales a la vez de tradición trabajos de accidentes casos o propiedades o brujerías ok ya la he dicho ya se ya explicado ¿ya la he dicho ya toda? ya la he dicho ya ok muy bien entonces ustedes tienen que aprender eso hermano esas puertas ahora vamos a hacer ahora por usted ok ahora por ustedes entren a la escuela aprendan más esas cosas están libres ¿estamos bien? recuerden que todas esas cosas lo que los pasos Jesús Cristo hizo un pacto de sangre en la cruz del carvario y en los dos pactos se lo encontró usted el pecado que usted cometió Jesús lo quitó porque Jesús con su sangre la derramó y usted fue perdonado la maldición que usted tenía usted por el antepasado y daba usted la otra maldición que Jesús también la quitó porque Jesús hizo maldición en la cruz del carvario entonces todo Jesús la voló en la cruz del carvario es la ventaja por eso así que usted queda inocente ahora y si fue brujería esa brujería en el nombre de Jesús se alunda sencillo en la hora que hizo Jesús en la cruz del carvario usted fue exento de deuda gracias por eso ahora vamos a expulsarlo ahora en el nombre de Jesús ¿estamos listos? sí porque el tiempo corre ya está el tiempo corre ok entonces vamos a vamos a hacer un poquito ¿actual qué tiempo tengo? ¿actual? ¿ya llegó todo? ¿cómo que quiero cumplir con la ley? aquí me dijeron que para cuatro pero no sé si es me dijeron de nueve a dos y de una a cuatro pero si querés no sé si querés ahora me dijeron que para cuatro ¿sí? no quiero estar aquí quiero que invine a la próxima ¿a qué? ya entonces esas puertas gracias a Jesucristo que esas puertas Jesús se anula Jesucristo con su sangre fueron anuladas ¿la brujería? no pero la brujería ¿qué brujería? son oraciones con puros que hacen sea con muñeco ustedes con un celular el brujo el que tiene el radio usted sabe las oraciones de esa brujería lo ora lo mandice y se lo entrega a usted y dice la palabra ok para que lo reciba y usted que no sabe mucha alegración usted lo recibe así nada más y a usted por eso cada cosa nosotros recibamos hay que bendecirla gracias a Dios cuando usted dice así gracias señor el demonio puede entrar a usted pero usted recibe igual con las comidas bebidas lo que le regalan un consejo si usted nota que alguien usted tiene rabia rabia y esa persona de la otra le va a usted a dar un regalito ok ok eso es que lo usa mucho hasta un cuadro pero ese cuadro ya viene ya como oraciones de malizones a usted entonces lo recibe y usted después y que me pase y que me pase y que me pase y que me pase o sea que mi marido y tal que me pase entonces en el curso usted va a aprender todas esas cosas de que hay información valiosa están en los libros y en que yo te le ruego a todos te le ruego le ruego que entren a carpetarse por favor adquieren conocimiento por favor no usted no se demore ni eso tienen que depender Cristo sufre porque es el pueblo de Dios por el reconocimiento afectado entonces entonces lo que hacen ellos son conjuros casi usted que hace usted tiene cobrido autoridad para anularlo usted en el nombre de Jesucristo cancela en el nombre de Jesús yo siempre lo hago todos los días todos los días yo no espero por eso también quiero que usted no espere que entro la taquen ya usted todos los días tiene que anularlo destruir para eso yo no dio palabra para eso somos martillos si o no la palabra de Dios son martillos entonces que hace usted la montación de la liberación y como sabe que siempre hay de buena brujería ahí y el limón se manifiesta ahí no que le enviaron brujería guiaron y que hicieron porque le pregunté que hicieron no la enterraron hicieron un muñeco y la colocaron ahí en el palo de su casa usted no tiene necesidad de ir de llevar al palo de la casa y se enterraron usted no tiene necesidad lo que hicieron fue un conjuro lo que hicieron ahí en el nombre de Jesús ok sencillo ok en el nombre de Jesús canceló ese conjuro rezo lo que hicieron ahí lo canceló en el nombre de Jesús ya te quedó cancelado ya sencillo ok ya se acabó en el nombre de Jesús fuera y se va tenemos poder tremendo en la palabra por eso Jesús dice bendiga más no maldiga bendiga bendiga que palabra usted dice eres un tonto se convierte en el nombre de Jesús es un tonto siempre decir palabras entonces usa la palabra para cancelar todos esos conjuros rezos que han hecho de brujería y eso es muy común muy común muy común y dan miedo no miedo pero de que no sabe la iglesia la iglesia le hace mucha brujería la iglesia por eso por eso esto es muy intenso o sea yo aquí puedo hablar créanme que yo puedo hablar aquí semanas hablando aquí de esta parte de esa brujería y no acabamos porque esto es importante esto hay casas que ya le han hecho brujería las casas y usted se muda en esa casa hay apartamentos que ya han hecho brujería en ese apartamento y usted se muda en ese apartamento hay iglesias que usted se muda a esa iglesia y en esa iglesia ya han hecho brujería en esa iglesia y usted se mete en esa iglesia han hecho ya palcos en esa iglesia y usted se mete en esa iglesia porque hoy en día no tiene gente pero tienen lo tienen locales comerciales lo tienen y adquiran en ese paso pero hay que saber los esos brujerías eso es algo Dios mío son tan tremendo por envidia usted usted tiene un hogar feliz hay gente que se va a estar feliz por eso pero hay gente que no va a estar feliz y le van a decir te destruyo tu hogar hay tanta gente mala y le mandan burguería y luego no saben qué pasó con tu esposa se fue se fue y qué pasó mi mamá se fue con otra burguería para destruir el hogar porque hay mujeres que se consiguen mujeres con burguería o hay mujeres que se consiguen hombres con burguería es un cuento es un cuento un caso ahí donde nosotros somos liberación no necesidad de ser personalmente lo hacemos por skype bueno ahora nosotros usamos nuestros videos por whatsapp esta persona yo vi esta gente un deseado esta persona vivía en la Florida cuando la hubo liberación al hombre al hombre que tenía sufrido ataque creativo este hombre ataque creativo entonces cuando cuando nos aparece el demonio le digo ok gracias no yo quito porque hicieron brujería hicieron brujería le estaba con la esposa hicieron brujería si brujería si y que hizo brujería la esposa que te ataca al lado la esposa le ha hecho brujería al hombre y como así si porque este hombre estaba en el novio y ella se quería casar con este hombre y le hizo brujería para casarse y se casó de aquí estoy yo tremendo comenzamos a casar con esa mujer con ese hombre le ha hecho brujería al novio que es entonces y a ella esposo pero la consecuencia es que se consiguió el esposo pero el esposo el demonio lo estamos jugando manda que el plástico enseguida ok es la cosa delgada pero entonces usted con el poder y autoridad usted todo destruye ¿estamos? bien vamos a dejarlo hasta aquí ¿está bien? doctor no ¿el tiempo no? administramos administramos ok entonces doctor vamos a hacer liberación antes de ustedes vamos a orar porque también bendecir a ustedes que no hayan no se quedan escondidos por ahí y si necesitan más ayuda por cualquier cosa pues aquí va a estar el pastor que va a estar alejos que hace liberación o votar en la escuela en la escuela también los maestros todos hacen liberación para los que necesitan alejos ok tienen que ser libres de esas cosas bien entonces vamos a hacer una oración aquí de Rusia la armaria la guapita del derecho legal del fruto maligno a votar sino a una luna de renuncia y luego yo procedo a dar orden de expulsión bendiciones hermanos bendiciones esta es una oración que van a repetir después de mi pero yo quisiera pedirles que por favor la hagan de corazón que no sea solamente algo repetitivo abarca bastante y es muy poderosa recuerden que lo que hablamos eso sucede entonces por favor cierren sus ojos pastor tenemos una persona que necesita hacer la oración de fe ella es invitada gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor aleluya gloria al Señor vamos a ver vamos a ver ¿verdad? valió un olor gracias así vas a estar escrito Jesús como Señor y Salvador lo vas a estar eso es lo mejor que nos dice la mejor te dice que tú estás en tu vida bienvenida bien aquí hay más que quieras aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador esto califica lo que vamos a hacer aquí para los hijos para lo que sea cristiano es muy inteligente y dice yo creo esa bendición tú es Jesús y tú vas a sentir porque lo saben por ahí alguien más o reconciliarse con Jesucristo porque hay gente que estaba con Jesús un tiempo pero luego se alejaron y hacen cosas indebidas y y el mejor que tenga que decir yo lo confieso de nuevo y voy a reconciliar con Jesús pero si usted es una de esas personas también te puede repitir este abraceo ok repite Señor Jesucristo hoy te acepto si lo comparte mi corazón o excepto comunico señor y suficiente salvador vengo aquí arrepentida apriete perdón por todos los pecados gracias a Jesús gracias a Jesús por tomarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida lo que quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo dame mi corazón dame mi vida entre a mí y dame a conocer a más más a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús por dar una oportunidad hoy de aceptarte con el Señor con mi Dios sabiendo ya que todos los pecados todos los pecados borrados y lo que realmente interesa es mi vida aquí adelante con una nueva persona gracias a Jesús amén gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios eso es la cuna aleluya aleluya, gracias Señor Jesús ok, estamos listos hermanos todos amén amén cierren sus ojos por favor Dios Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos te doy gracias gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario Jesucristo tú me perdonaste y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño que se han burlado que me han desilusionado humillado despreciado engañado y robado también también que me perdonen por el daño que yo les haya hecho Señor Jesús te pido que me perdones todos mis pecados también también me perdono a mí misma y acepto tu gran perdón a mi vida Padre en el nombre poderoso de Jesucristo confieso que si alguno de mis antepasados soy yo cometimos los siguientes pecados me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesucristo por los pecados de rebelión venganza envidia enojo odio resentimiento amargura celos pleitos dudas incredulidad escepticismo codicia lujuria lascivia brujería hechicería avaricia depravación impureza sexual homicidio contiendas engaños malicia chismes calumnias enemistad con Dios orgullo arrogancia soberbia insolencia insensatez insensibilidad no misericordia no misericordia no misericordia necedad necedad idolatría tomar el nombre de Dios en vano no honrar a los padres adulterio formicación robo mentira y todas las sobras de la carne te pido perdón en el nombre poderoso de Jesucristo gracias por el perdón lo acepto yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí mi familia hijos nietos bisnietos hasta la tercera y décima generación yo renuncio totalmente los pecados de mis antepasados me separo totalmente de las maldiciones generacionales y al hacerlo quiebro rompo corto anulo cancelo el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco me arrepiento renuncio quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por la sangre poderosa de Jesucristo por el pacto de sangre en la cruz del calvario que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos me libero de todo pacto con el diablo yo renuncio a todo voto impío a todo pacto promesas juramentos y ceremonias demoníacas e impurezas y elijo ser libre de todos los permisos de maldiciones del ocultismo y todo lo que se relacione con el mundo de las tinieblas en el nombre de Jesús amén amén gracias señor aplausos 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 y gloria de Dios por esto que vamos vamos a tocar la oración de expulsión como le interesa acá de nosotros o de Cristo para nosotros es que usted aprenda esto usted pueda también hacerlo y va a tener muchos conocimientos muchas gracias esa oración que hizo la hermana espantosa en este libro cosa que usted también puede criticarse aunque quiera el libro de información o escriba hay gente que no quiere comprar el libro bueno escríbelo no importa pero haga liberación por favor que usted se la explica que va a también a su familia y por lo que sea para que le empatique liberación y la oración de renuncia aquí va a su oración de renuncia aquí hay oraciones como romper progería todo aquí todo lo otro lo decimos lo cocinamos el libro para entregas a la gente ok todo el cotado eso es la iglesia entonces procede aquí hay una oración que empieza a partir oración para alimentar todo el cuerpo la oración ok en donde vamos a alimentar todos los cuerpos si hay cualquier fuerza por ahí va a ser pulsada yo iba a guiar esa oración lo que dice la hermana aquí es oración de renuncia que dan los derechos legales al espíritu que no hay en el ambiente ok entonces por favor cierre los ojos de yo voy a guiarlo no lo que dice es que usted va a va a escuchar un príncipe de orar cuando sienta cualquier cosa bien fuerte que no se quiera ir usted lo ha entrado yo te lo indico lo digo que hacer esta es la razón que hacemos aquí entonces con las iglesias así para en grande ok esta es personal que puso a usted y el ser que va a ser usted después unas cinco veces ahí todo relajado póngase por la mano en la cabeza un impacto lo que dice en la cabeza se va en el nombre de Jesús no va a quedar nada en una iglesia que se dé libre y se rozó yo doy la orden señor mi rey voy a dar la orden para que tu iglesia sea liberada señor Cristo es suyo sé que tú respaldas esto señor tu iglesia sea libre libre señor libre mi rey y gracias a Dios por usarnos señor para glorificar el mismo que lo hace mi Dios siempre en el nombre del Señor de Jesucristo en el nombre de Jesús expulso todos los demonios con sus reinos de la cabeza de mis hermanos ahora de los pensamientos fuera del cerebro fuera de ahí no tiene ninguna ningún derecho legal ningún demonio mis hermanos estos son hijos de Dios han sido abajo de la sangre de Jesucristo los pecados fueron quitados ya la maldición de Dios fueron quitados ya los pactos fueron ya destruidos por el pacto del sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario las brujerías todas esas brujerías en el nombre de Jesús las destruyo ahora las sanuro conjuro rezo para la maldición todo lo destruido en el nombre de Jesús todo lo que ha destruido sacan comidas bebidas y también todos los altares de brujería destruidos aquí en el nombre de Jesús todos los quilos por donde oro plata bronce de amante lo que sea cortado sería el nombre de Jesús demonios no tienen derecho de gas sobre ellos van a ser todos expulsados para la misma enseguida en el nombre de Jesús sin retorno por lo tanto ellos fuera a los demonios de brujería fuera de ahí contra mental fuera fuera de ahí hermanos suelta su cabeza suelta su cabeza en el nombre de Jesús fuera de ahí demonios doy los pensamientos fuera espíritu de soledad fuera de ahí esa vez fuera de presión fuera de ahí estrés fuera rechazo desespero demonios suicidio muerte demonios que quieren morirse todo y los afines fuera de ahí fuera en el nombre de Jesús fuera no se queda ningún demonios contigo fuera de ahí y se van todas las enfermedades inmediatas en el nombre de Jesús no van a dejar nada en ello fuera locura fuera depresión fuera exofrenia tormento dolor de cabeza migraña fuera de ahí pesadillas rugería fuera mente atrada amarres frustración demonios miedo fobia pánico sinosis retardo mental ansiedad suelteros tumor cáncer derrame cerebral ataques muertes muertes y todos los afines fuera de ahí fuera de ahí no se caen ningún demonio de maripullo fuera descúperos la sangre de su poder la sangre de su sueltero suelten mis hermanos en el nombre de Jesús fuera de ahí en el nombre de Jesús arrancó de su cabeza lo desenredo ahí fuera para mismo en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera suelten la cabeza mis hermanos suelten el nombre de Jesús suelten 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 fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera, pónganse las manos en los oídos en los oídos en el nombre de Jesús, ellos fueran los demonios de los oídos, en sus reinos fuera sordera fuera vértigo, fuera mareo fuera de los oídos ruidos en los oídos, fuera infecciones y todos los demonios afines que entraban por los oídos, fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera fuera de ahí desbloqueo los oídos en el nombre de Jesús los desbloqueo ahora, fuera desocupen los oídos en el nombre de Jesús fuera no se que hay ningún demonio a la cabeza en los oídos, no tiene ningún derecho legal desocupenlos en el nombre de Jesús, desocupenlos pónganse las manos en los ojos en el nombre de Jesús expulso todos los demonios con sus reinos de los ojos o que hayan entrado por ahí fuera cansancio, fuera ceguera fuera neopía, fuera pesadencia pornografía, fuera pornografía lasidia, brujería concupiscencia, resequedad y todos los demonios afines que están produciendo enfermedades fuera de los ojos fuera desocupenlos en el nombre de Jesús fuera mis hermanos, fuera fuera salen todos para la misma en el nombre de Jesús no se que hay ningún demonio escondiendo ahí a todos los demonios que han sido aquí saliendo para la misma en el nombre de Jesús y son partidos miles de pedazos allá, nunca más salen de ahí en el nombre de Jesús fuera de los ojos fuera de ahí, fuera ¿cómo se llama la nariz? la nariz ahora por favor, nariz ordeno salen en el nombre de Jesús todos los demonios con sus reinos de la nariz hecho fuera a dolor de oído a dolor de nariz fuera ahí trinitis hemorragia de sangre nariz tapada sinusitis fuera y todos los demonios que han entrado por la nariz fuera de ahí fuera fuera de ahí no tiene ningún derecho de llegar a ningún demonio desocupen la nariz mis hermanos fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera o sea que vino solo fuera ¿cómo se llama la boca? en la boca la boca es en la nariz de demonios en el nombre de Jesús hecho fuera todos los demonios con sus reinos de la boca fuera mudés fuera patamudez fuera infección fuera dolor fuera mujería mal aliento dolor infección de las enascencias cáncer tumor elpes fuera abladuría chismes calumnia todo el mundo que ha entrado por los pecados proceso oral también se van fuera cigarrillo también fuera adición drogas alcohol mentira engaño nicotina fuera de ahí fuera de la boca de mis hermanos en el nombre de Jesús fuera no se que hay ningún demonio escondido ahí no tiene ningún derecho legal desocupenlos en el nombre de Jesús desocupenlos pónganse la mano en la espalda por favor en la espalda la espalda entra mucho de la espalda en el nombre de Jesús ellos fuera todos los demonios con su reino que están en la espalda fuera dolor fuera dolor cansancio fuera cansancio pesado fuera calambre brumería fuera poroba fuera de la espalda de las vértebras de la columna y el hombre está usando enfermedades fuera de ahí desocupen los huesos los músculos fuera de ahí fuera la sangre de Jesús es poder en la sangre de Jesús que ellos perdonó no se que hay ningún demonio en la espalda 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 desocupenlos en el nombre de Jesús los arranco de ahí los desarraigo los desprendo en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre fuera de ahí fuera vamos a llamar en la garganta y nuca por favor en la garganta y la nuca en el nombre de Jesús es que fuera los demás con su reino que estén en la garganta y nuca fuera dolor fuera cansancio tiroides fuera tiroides tiroides fuera papera gripa carrapera hinchazón de las glándulas sequedad la aniquitis cáncer tumor lo que tengo usando enfermedades fuera de ahí fuera de ahí no tiene ningún derecho legal demonios ese es el hermano que se cree que ha escondido ahí no tiene ningún derecho legal de ahí desutupia mis hermanos que en el nombre de Jesús fuerza de la garganta y nuca fuera fuera pónganse la mano en el corazón y en el pecho por favor los senos de la mujer así pónganse en el nombre de Jesús ellos fueran todos los demoros por su reino que estén en el corazón y en el pecho y en los celos fuera ataque al corazón fuera fuera tricardia palpitación fuera infarto fuera infarto dolor fuera brujería fuera crecimiento del corazón fuera de él todo lo que está frente al corazón fuera de él al pecho al miedo fuera temor tristeza amargura depresión desanimo falta de perdón odio muerte y todos los demoros afligen fuera de él suéltelos en el nombre de Jesús suélten su corazón suéltelos suéltelos fuera de él fuera de él fuera los arrancos de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús el pulso de ahí fuera en el nombre de Jesús fuera suéltelos 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 en el nombre de Jesús fuera de él para siempre fuera pónganse las manos en la barriga en el estómago por favor en el nombre de Jesús el que os fueran los demoros por su reino que estén en la barriga en el estómago y dentro de los intestinos fuera de él fuera de él fuera brujería fuera males dolor cáncer tumor fuera de él no tiene ningún derecho legal desanimo en el nombre de Jesús desanimo suéltelos suéltelos en el nombre de Jesús suéltelos suéltelos para la misma seguida que el nombre de Jesús se va a hacer el mismo espectáculo fuera de él fuera pónganse las manos en las partes íntimas tanto antes que me hablan por favor pónganse las manos ahí en el nombre de Jesús hecho fuera todo el demoros con su reino y que estén en las partes íntimas fuera mujerías fuera impotencia fuera esterilidad fuera aborto fuera muerte frigidez es el corazón precoz fuera dolor al orinar al defecar al hacer exceso al dolor en general debilidad cansancio cáncer tumores quites huevos hemorroides y todo el mundo a fe fuera ahí fuera desentúpe no sé que el nombre de Jesús fuera los arranco de allí los desarraiglo el impulso para el mismo que el nombre de Jesús no sé que hay ningún de nuestras partes íntimas no tiene ningún derecho legal desentúpe no sé que el nombre de Jesús fuera ahí pónganse las manos en las piernas por favor las piernas rodillas y si te lo dure un traje un poco de suave una mano en las rodillas por favor al libertad en el nombre de Jesús está ser libre de todas esas cosas en el nombre de Jesús ellos fueron los delitos de su reino que tengan las piernas rodillas fuera los muslos pantorrillas tobillos pies dedos uñas fuera dolor fuera cansancio rugería artritis fuera calambres valles inflamadas valles de escuela parálisis mal olor pies planos hondos y ya son fuera en el nombre de Jesús fuera no tiene ningún derecho legal suéltelas piernas mis hermanos suéltelas en el nombre de Jesús suéltelos 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 pón esas manos por ahí en los brazos los codos los tres dedos si duro pón esos brazos las manos en el nombre de Jesús ellos fueron los delitos de su reino que tengan brazos codos manos dedos uñas fuera de fuera dolor fuera cansancio pobería fuera artritis calambres fuera de fuera de fuera fuera de los brazos de los codos en el nombre de Jesús no se queda ningún devor ruina la gente va a hacer en el nombre de Jesús fuera de fuera en el nombre de Jesús hecho fuera todos los devoros con sus reinos y enfermedades que estén en el sistema digestivo en el sistema depredatorio fuera de en el sistema nervioso central en el sistema circulatorio fuera de las venas fuera de la sangre fuera en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí el sistema del productor femenino fuera de ahí el sistema del productor masculino fuera fuera de ahí el sistema neumológico en la ley desocúpeno desocúpeno mis hermanos fuera de ahí fuera de ahí fuera muerte cansancio pesadero soledad rechazo fuera de ahí no se queda ningún demonio mis hermanos no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal ustedes fueron derrotados en la cruz del campano y ellos fueron perdonados ya así que desocúpenlos en el nombre de Jesús desocúpenlo fuera de ahí fuera fuera de ahí entonces son libres en el nombre de Jesús libres 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 levante el brazo si no tiene sentido alguno para eso que no se quede ahí aquí va la hermana se va a acercar a usted la hermana se va a acercar a alguien tenga dolor y no se quede ahí la hermana de donde levante el brazo fuera de ahí no se queda ningún demonio mis hermanos ni uno solo ni uno solo fuera ruina económica fuera pobreza fuera miseria fuera deuda en el nombre de Jesús fuera fuera de aquí fuera no se queda ningún demonio escondido todo eso convierte en el nombre de Jesús lo destruyo ahora lo destruyo lo destruyo fuera mandó miles de espadas de fuego en el nombre de Jesús y destruyó todos los altares de mujería lo destruyo en el nombre de Jesús y la espada del demonio señor tiene que haberse escondido por ahí en el nombre de Jesús y se quedó miles de espadas de fuego en la cabeza del demonio fuera de ahí desocúpenlo desocúpenme hermanos desocúpenlo desocúpenlos no se queda ningún demonio escondido porque hay ningún derecho legal en la sangre de Jesús en la sangre de Jesús en la sangre de su trama de justicia esto ha sido perdonado brujería no se queda no se queda sin un nada escondido miedo fuera soledad del queso fuera el queso fuera en el nombre de Jesús fuera no son libres ahora libres 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 todos acabó ya todos acabó ya todos acabó ya en el nombre de Jesús son libres ahora libres ahora en el nombre de Jesús desbloqueo sus finanzas en el nombre de Jesús desbloqueo su matrimonio en el nombre de Jesús desbloqueo su imperio, su criterio lo desbloqueo en el nombre de Jesús todo desbloqueado, todo todo, todo, todo son libres en el nombre de Jesús libres no tengo plata ni oro lo que tengo te doy en el nombre de Jesús están libres libres, libres libres libres, libres para liberar gracias gracias mi Rey gracias mi Dios gracias Jesús amén, amén un aplauso aquí gracias Jesús un buen, un buen, un buen un buen hermanos perdón a Dios ahí yo sé que cuando pasó muchas cosas aquí que te van a sentir incluso muchos fueron liberados muchos se van a sentir diferentes ¿alguien crea en testimonio aquí? testimonio de algo que pasó aquí en su vida ahora ¿alguien? sin pena yo sé que pasó muchas cosas aquí yo sé que muchos de ustedes se estén y se sienten como livianos ¿alguien siente aquí liviano, aquí liviano? algo se fue de su vida, su cuerpo ¿sienten algo tú? ¿qué sienten? avísenla, esto es clave, esto es el último tremendo ¿alguien más de testimonio? ok, si hay que enfermo, ok vamos entonces creo que hay tiempo, ¿no? sí, todavía tenemos bueno, ok porque queremos también de que a ver, a ver, cuéntete hermano grávelo, grávelo digamos que estos testimonios son hermosos son, como dice el Señor son son exquisitos para Cristo Jesús los testimonios aleluya gloria a Dios gloria a Dios ¿libre? gloria a Dios gloria a Dios Esto es la realidad, la realidad es la que más patrimonio, yo te le aconsejo lo que aquí explicamos que hoy usted partimos en su casa, yo lo hice una mañana, toda la mañana yo con un cuaderno, haz conciencia, esto funciona, yo me hice uno por otro, renunciando y tal, lo que se acercaba yo, yo digo perdón señor, tal, 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 y fui, fui, y por eso gracias a Dios no sufro nada de esas cosas, no sufro nada de pesadillas, nada de electrones, lo que me hizo por Dios, esto funciona. Esto funciona, funciona, gloria a Dios, hay más testimonio, testimonio, tanto que hay, a ver, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, se fue, ataca mucho la cabeza, ataca mucho la cabeza del niño ya. Sobre todo en la mañana, usted sienta cada cabeza como aturdido, no coma descuento, en la mañana, son los que más ataca, en la mañana, son los que más ataca, porque es de madrugada, lo cruz, la actividad demoniaca es mucho mayor a la madrugada. Incluso ahí donde los ricos, los ricos hacen rituales ya. Entonces usted, ¿qué? Así que ustedes, pues, ¿alguien más testimonio? A ver, hermano, a ver, cuente. Mire, todo lo que hacemos aquí es para glorificar a Jesucristo. Amén. Que esté contento de la cosa que va a hacer. entonces si él hace algo grande y usted no lo dice es como que entiende es porque quiere que le ponte esos dileprosos que apenas uno solo de la gracia hay que glorificar que Cristo me liberó y que había dos mis hijos eso es que hicieron al mundo entero para que crean en Jesucristo recuerden que la gente va a creer con esa señal pero si nosotros decimos de otra forma pues la gente no se va a creer a ver que le hagan cuenta realmente vine muy cargada mucha atención mucha atención muchas cosas y luego cuando estaba liberando todo bien y luego me sentí y luego me hizo una oración y bueno gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios también ok el testimonio si lo que es una vez realmente no tocamos a la persona pero como esto es pero como estamos aquí en familia y estamos aquí pues y eso pero uno sabe gracias hermana gloria a la gloria a la gloria de Dios como yo lo hago pero esa opresión yo lo sentía en mi pecho que no podía respirar bien de repente me enfermé de la tos que ya llevo exactamente tres semanas con la tos esa tos que no se me quita pero la tos me oprimía mi pulmón lo sentía y me abarcaba todo lo que es del hombro del brazo de verdad que es real lo que está sucediendo aquí es real hay que aumentar la fe porque es real se me fue la opresión se me fue el dolor del hombro se me fue lo que sentía gloria a Dios que vino la hermana a reprenderlo porque no podía yo estaba yo reprendiéndolo pero no no sentía yo la jueza de salir y viene la hermana y empieza a reprenderlo y yo sentí clarito como me subió y me salió de acá arriba mi almohro gloria a Dios gloria a Dios es real es tremendo tiene que llevar aquí alguien con dolor tiene que llevar un dolor sensación de dolor usted quedó ah el testimonio eso es hermoso este testimonio mira el testimonio es muy importante para renunciar la gente cree por ver por ver a veces la señora bendiga hasta unos creo que dos martes atrás este pudo ver una visión donde veía este los dos lados dos como sombras y yo le estaba diciendo al señor que es esto entonces el espíritu santo me dijo que era espíritu de muerte en la iglesia ahorita ahorita cuando el hermano empezó a orar pude sentir yo estaba padeciendo mucho de mi graña pude sentir un dolor fuerte en mi cabeza y al mismo tiempo pude ver nuevamente la visión los dos espíritus de muerte en la iglesia pero cuando antes de que el hermano empezara Dios me empezó a mostrar como esos dos espíritus de muerte se fueron de la iglesia y muchos demonios y muchos hermanos aquí salieron y se fueron gracias gloria a Dios gloria a Dios porque esto es real esto es para creerlo esto es el cuerpo esto no es mentira mentira Dios muestra en la realidad gloria a Dios gracias gracias la verdad acuerda que dos formas dos formas que la gente cada dos formas una es por la palabra el mensaje y otra es por los hechos por los hechos ¿alguien más aquí testimonio? ¿sí? ok lo traduce last week started a starting a thing la semana pasada el martes pasado el empezó a sangrar a Jesús intestino 4 días por cuatro días él estuvo sangrando bien profundo cuando le hicieron la colonoscopía el doctor el doctor le dijo que no había nada y el sangramiento ya había parado la gloria sea a Dios amén gloria a Dios ¿alguien más? ¿alguien más? ¿más testimonios? testimonios ok ¿alguien así que quedó con dolor? ¿alguien? ahora por él o ella ¿alguien quedó con aturdimiento en la cabeza? ¿aturdimiento en la cabeza? ¿alguien quedó con aturdimiento en la cabeza? aquí pasó ¿usted? venga vamos a hacer algo rápido que ustedes también pueden hacerlo el objetivo yo le recuerdo a ustedes y le recuerdo y le repito repito el objetivo es que ustedes también pueden hacerlo solo que parte con aturdimiento ya y ahí está la escuela ahí está el doctor el prensaje ¿qué sientes? ok tengo dos formas para hacer esto una en donde yo le ordeno al espíritu maligno que está en ella que le hace otra cosa se vaya enseguida y quede sana ok se queden enseguida esa es una y la otra es que yo levanté al espíritu del demonio porque está ahí que hable que le hizo a ella porque entró ok tenemos dos formas que ustedes van a escucharlo si quieren van a escuchar y ver igual como el demonio lo va a ver no te acuerdas que Jesús es contado pero por lo que tienen el tiempo probablemente todo eso ustedes creen de alguna forma que ustedes van a verlo en los cursos de que usted entra van a ver todo eso porque creo que muchos testimonios en cada o sea las inversiones en vivo están en el curso o sea lo que van a aprender en el curso todo eso ok lo que tienen el tiempo yo lo que voy a hacer es pulsárselo rápido esa enseguida porque son varios ok o tres uno por uno ¿quiénes van a enfrentarse para ser un guerrero más? ¿ustedes? son guerreras ¿va a entrar? hay que entrar conviene entrar bien entonces ¿viste la opresión de la cabeza? ustedes ustedes la cabeza ¿siente? la siento por mi ¿qué está ahí? ahora miren es el que es tu ahí sobre el mundo ok pregúntale ¿por qué entró según las seis puertas que dije ¿por qué porque eso fuera a la otra? ¿se acuerda las seis puertas? ¿por qué porque fue la puerta? pecados tuyos manipulaciones racionales pulvería pastos traumas accidentes accidentes de hecho las mujeres son muy heridas por los hombres otros hombres hemos sido muy malos como las mujeres hemos sufrido mucho amor de nosotros y eso le afecta la muerte de tristeza de rabia de recor de soledad de recaso oye oye tu brazo oye yo lo he hecho ok cierra los ojos usted va a hacer así ok usted lo va a hacer el caótico reina celo ese es el objetivo ¿no? recuerda que todo eso es una fuerza amén pero los demonios hay que repetir también yo sabía eso como se van a hacer hay que repetir eso por ejemplo ¿qué demonio? yo no yo también tengo una buena cabeza demonio escúchame bien entiendo que tú no te crees de esta mujer de hecho no quieres tú quieres seguir en ella la que mataba destruir lo que tú quieres pero tú sabes muy bien que esta mujer es de Jesucristo es de Jesucristo tú sabes que ese pecado de esta mujer fueron quitadas las crues de trabajo su sangre de Ramón Jesús la maldición que la mujer tenía fueron quitadas las crues de trabajo y tú lo sabes muy bien la mujería será mujería esa mujería en el nombre de Jesús la anulo ahora en el nombre de Jesús los pastos lo destruyen por el pacto de sangre de Jesús la cruz de la Padre así que tú no te crees de esta mujer por lo tanto por lo tanto como un siguiente en el nombre de Jesús suelta 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 de ahí el nombre de Jesús para la misma sanidad suelta 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 en el nombre de Jesús te arranco de ahí como el dolor en el momento muerte te arranco de ahí y te dio para la misma en el nombre de Jesús fuera 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 se acabó se acabó se acabó no tienes ningún derecho legal como el momento desocúpala desocúpala fuera en el nombre de Jesús fuera estamos ya libre 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 por ahí desocúpala en el nombre de Jesús arranco arranco su cabeza te desarraigo y te dio para la misma el nombre de Jesús estoy conmigo esta mujer lo va a castigar ahora te caos mil espadas te la forma la cabeza del mundo y te expulso ahí por ahí está libre en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús los arranco de ahí los arranco los desarraigo y te expulso para la misma en el nombre de Jesús fuera fuera y todas que se queden de manos por ahí veo con cada tres salen todos para la misma seguida a la una a la dos a la tres saco todo por ahí en el nombre de Jesús libre libre y sana libre 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 en el nombre de Jesús todo se acabó ya libre en el nombre de Jesús te aplaudo libre ahora abre los ojos bien ¿cómo te encuentras? ¿cómo? ¿algo qué? ¿cómo que alguna libero de asma? ¿algo salió de ahí? ¿algo salió de ahí? y de gracia de Jesús gracias gloria a Dios ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? tenía como frustración al lado no sé porque tenía un dolor ese fue ya ese fue ya por así sencillo ok ok gracias un aplauso un aplauso ya siempre tu pases lo sé tú practicas practicas así de otra forma que hago aquí rápido porque entiendes a ver ¿qué más está aquí? ¿qué más pasó? ¿cómo tu mamá? ¿cómo está ella? ya ok en este caso ya hay que ir con él con la mamá que está en Perú ok ahora vamos a mirar otra parte recuerden que siempre son los derechos ¿te acuerdas? no sabemos qué hizo ya recuerden que eso no está por casualidad algo pasó ella quiere salir de Perú hay que buscar la raíz ok la raíz ok ahora tranquila compren queremos ser efectivos esto ¿qué es un producto que sufre? ahora y se quedó ok si tiene pesadillas en la espalda realmente creo que nosotros cristianos me diría la pastilla ¿sí o no? la pastilla el doble doble sentido me sé la pirina el proceso es la que me cuida a mí las cosas son buenas bien entonces usted lo expulsa ok lo expulsa no lo quema no lo quema en la espalda ¿qué más? y muy pesadillas ok te hace quitar dolor y pesadillas ok ok no igual ok vete vete ahí derrozo ok ok demonio ok vete está muerto ok eso compara todos ok rápido en el nombre de Jesús todos rápido déjenme ver que está ustedes han hecho el gaso ahí compara todos suéltala suéltala todos rápido ahí todos ok no sé que ninguno se lo ha escondido por ahí ¿qué saben bien? ok ya de hecho el gaso está muerto así como ¿verdad? fuera de ahí el gaso queda libre en el nombre de Jesús libre fuera pesadez fuera pesadez fuera dolor fuera dolor libre 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 sale el gaso y nunca más vuelven a estar más molestadas en el nombre de Jesús libre en la sangre de Jesús la más justicia en la sangre de Jesucristo libre estamos libres todos acabo ya en el nombre de Jesús eres libre eres libre y san en el nombre de Jesús todo desbloqueado todo desbloqueado en el nombre de Jesús en tu nombre de Jesús te clave como libre y san Señor también cuéntame ¿cómo estás? díme más alto más alto el dolor en la espalda es pesadez gloria a Dios queremos un aplauso a Jesús gloria a Dios gloria a Dios que tose fuego que maldice ok gracias un aplauso a Jesús gracias 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 bueno gloridoso me quedo en el mar gracias Tranquilo, está preparado Es más, ¿y usted qué? Y ya sé que eres tú Ok ¿Y ahora? ¿Es que sufre? Bueno, pastor, podría haber sufrido de la cabeza Antes sufría mucho Pero empecé a sentirme como cuando uno está turbado Como que yo quiero pensar Y como que no puedo pensar bien Como que trato, si estoy, por ejemplo, orando Y se olvida lo que voy a decir o algo así Ahora lo vemos enseguida, eso es rápido Muy rápido, ahora lo vemos enseguida ¿Usted qué tiene? Quiero buenos estudios que tenía aquí Bueno, ahorita ya no mucho Pero todavía llevas a ser dolor ¿Aquí dice? ¿Aquí dice que hay siempre producto de mucho trauma ya? ¿Qué es lo que habéis traído? ¿Trauma? ¿Ustedes las mujeres han sufrido mucho ya? ¿Hemos sido malos nosotros? ¿Sí o no? ¿Hemos sido malos? ¿Sí? ¿Hemos sido malos? ¿Y en su caso? ¿En su caso? ¿Cómo lo sufrieron? ¿En sufrida? ¿En sufrida? Eso es un error, eso es un cuento Somos como un culpable Mira, yo hice algo Los hombres aquí Hay poquitos hombres aquí ¿No? Tremendo Te animo de soltar a los hombres Porque aquí hay poquitos hombres No importa los poquitos hombres que hayamos aquí Miren, ustedes Como nosotros hemos dañado a muchas mujeres ¿Ok? Hemos dado una mujer aquí Otra mujer aquí Se cambia por por mujeres Entonces la mujer sufre Ustedes si pueden Vayan y Arreglen eso Pues a ver que ustedes Te voy a ir a eso Y arroba que no sea ¿Ok? Queda el plato ¿Ok? Libere, libere a esa frase Mujer Aquí estamos parados Aquí estamos parados Amigos 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 Ahora somos aquí Ahora somos aquí Amigos 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 Un aplauso para todos Amigos Para todos les dejo Los hombres aquí Amigos Amigos Si nosotros Hombre Hemos sido Un malo Para los hombres Yo tan soy hombre Yo fui malo Para los hombres Ah, los hermanos Están aquí Que damos los santos A ver Bien Bueno Entonces Otro día Nosotros vamos a ir a la cara Aquí soy Jajaja Pero es más rico Los hombres Entonces Dejen Mejor repiten Repiten ¿Qué? Arquitis Arquitis Ok Ok ¿Ustedes tienen En el momento De dolor? ¿Tienen en el momento De dolor? ¿Tienen? Cuando estaba ahí Tenía dolor Y luego Y luego La oración Se fue ¿O qué? Todavía La oración Se fue Para acá Se fue A veces Ustedes han sido No se van antes Porque Dios Saben Lo que va a pasar Dios sabe Ahora Lo que se oró Aquí Eso funcionó ¿Ok? Amén Son un cuento Tan por ahí Escondido Y te cruzaron Pero no se Ahora No se Rosó ¿Ok? Igual Le digo ¿Ok? Recuerda La fe ¿Ok? Pero ¿Qué es lo que Te hay conocimiento Y nada Así es Todo ¿Ok? Dejen Este hombre El pie Aquí Demonio Demonio Te hablo En el nombre De Jesús Demonio Demonio Tu tiempo En este mar Se acabó No te voy a Hablar En esta mujer Este es con tu Y tomar para siempre Con todo tu reino Con todo tu reino A la cuenta de estrés Arpítes Y todos los arpítes Y muerte Cansanso Pesadero Todo Van a ser cruzados De tomar para siempre A la cuenta de estrés ¿Se va a decir? A la una A la dos Y a la tres Se acabó En el nombre de Jesús Todos ustedes son enviados Para las mismas Seguida ahora Bueno ve Suéltala 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 a todos En el nombre de Jesús Suéltala Queda libre En el nombre de Jesús Libre Fuera crisis Fuera Se acabó Libre 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 Casi nunca se toca Pero en este caso Otro un poquito aquí Libre 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 Estamos en el nombre De Jesús No se está Ningún demonio Supondido en Tom Pero tiene ningún De hecho legal Es la santa de Jesús Que pagó El precio Para esta mujer Así que Por ahí Para siempre En el nombre de Jesús Por ahí Libre En el nombre de Jesús Libre Y a Dios Libre 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 Y sana En el nombre de Jesús Gracias a Jesús Hermana Cuéntanos ¿Cómo te encuentro? Me siento bien Bien Y gracias a Jesús Gracias a Jesús Un aplauso a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias a Jesús Con cuidado Con cuidado Ahora 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 Pero Tengan en cuenta Ojo Te voy a cuidar Al pormirio el pelo había apretado aquí, el cráneo aquí ¿ah no? mi esposo sabe el pelo largo porque siempre hago, a veces se lo agarraba aquí y siempre me tocó de cabeza y yo, mi amigo, me lo mocho se lo cortó y ya se ve que todo, me tocó de cabeza es que la pegaba aquí tranquila tranquila, lo que la esposa cabecera se lo cortó, se lo cortó, se lo cortó ok el demonio se acabó, se acabó se acabó estás escondiendo en esta mujer que no matala, destruila además que no siguiera en la cruz de Dios pero se acabó se acabó tú no te peleas en esta mujer para siempre tú lo sabes en mí ¿me entiendes? se acabó se acabó a la puente de tres sí se acabó y que no ¿cómo que no? se acabó ok tú a la puente de tres te vas de ahí y te sales de ahí y nunca más vas a rezar a esta mujer nunca más vas a rezar más a la una a la dos a la tres se acabó para Dios en el nombre de Jesús mujer ya libre en el nombre de Jesús libre todo se acabó ya libre en el nombre de Jesús para siempre y sana en el nombre de Jesús todo se acabó ya ok y gracias a Jesús Cristo sencillo ¿no? cuenta que pasó se me lo fue rápido ¿qué pasó? no yo este sentía como eh cuando usted me estaba orando como que algo se me movía pero cuando usted dijo cuando cuando hasta tres entonces ya yo ya yo no lo sentí no lo sentí sencillo ¿qué? gloria de Jesús 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 esto es sencillo es que ya acuerda que ustedes fueron preparados para esto acuerda vamos a hacer puertas detrás de nos hay que había anunciado también aquí es sencillo esto ya esto es sencillo ok sencillo pues lo pueden hacer y espero que lo hagan todos ustedes a ver cuente que pasa con su vida el último mes que no esperaste no más que nunca me operé me operé vaginalmente hace cuatro meses pero no me he sentido bien perdón ¿se hizo? ¿se hizo qué? la apellida la apellida pregúntame la apellida pero no me siento bien si no me siento bien si no me siento bien para sanar y que siente usted que siente mal que siente usted que siente mal es el mismo problema que tengo ahí dolores dolores si a veces mal también de la vagina ok bien usted es cristiano de dios correcto de muchos años a ver dígame cuál fue la puerta de entrada de ese tipo de muñeca como usted cuál fue la puerta de entrada para que esa puerta dígame la puerta o no entiende o no entiende usted usted estuvo aquí y le explique esto de la puerta de entrada de muñeca abre seis puertas eh no vino tarde vino tarde no sabe nada de eso muy importante cuando usted llega a entrar alguien si es posible entiendo usted prepare a la persona para esto ok ok prepare a la persona va a ser una es que cae las seis puertas va a ser una y dice perdona perdona ok no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil hacer eso no sé oye mam que algo como usted y ahora que algo como usted jajajaja a mi hija a mi hija a mi hija ok a muchacha ok a muchacha bien bien esa es clave la madre de liberación ok bien cierra los ojos tranquilo usted no abre bolito o qué ella es cristiana te lo echa o qué demonio te habló en el nombre de Jesús demonio tu tiempo en esta muerte se acabó demonio que te ha apuntado esta mujer con la cosa de la tapina con la operación demonio muerte lo que sea rubería lo que sea esa rubería en el nombre de Jesús la destruyo ahora los concursos que hayan hecho ahí en el nombre de Jesús los anulo ahora los pactos que hayan hecho ahí los destruyo los cancelo por el pacto de sangre de Jesús es una puerta al barrio demonio tú no te preocupes en esta mujer no tienes ningún derecho legal ahí así que en el nombre de Jesús recuerda tu cosa ahí y te marcha para siempre en el nombre de Jesús a la cuenta de esta tú vas pulsando con tu bello la aguanta de tres a la una a la dos a la tres fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera fuera muerte fuera dolor todo se acabó ya todo se acabó ya suelte su cuerpo en el nombre de Jesús suelte su cuerpo no tiene ningún derecho legal a esta mujer sueltenla en el nombre de Jesús Cristo los arranco de ahí los desarraigo los expulsos para la misma en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera está marcado libre y san en el nombre de Jesús suelte su cuerpo sueltenla 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 libre que esta mujer en el nombre de Jesús libre suelten sus partes íntimas suelten sus partes íntimas sueltenla sueltenla tú escondite en el nombre de Jesús lo destruyo ahora los arranco de sus partes íntimas ahora para la misma mujer y no vuelve más a esta mujer en el nombre de Jesús tú me quedas libre ahora y sana sana en el nombre de Jesús sana por la llaga de Jesús sana libre libre en el nombre de Jesús eres libre y sana en la vida de Dios y gracias a Jesús Amén bien ahora los ojos cuéntame cuéntame yo no puedo decir que me siento bien pero esto es el mismo problemito no puedo decir que estoy mal que estoy mal que estoy mal pero el mismo problema está ahí pues que yo puedo hacer ahora a ver a ver a ver ok mire yo te estoy libre ya te quedo sana ya amén digan soy libre por la clara de Jesucristo así que no se puede caer en mi ningún demonio no se puede caer en mi ningún demonio en la vagina en ninguna parte digan no se puede caer nada así que fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesucristo y nunca más vuelvas a mí en el nombre de Jesús amén ok hermana ya todo se acabó ok crea eso que todo se acabó ya tiene que creerlo ok si tú no lo crees no creo que ser en mi mamá gracias por estar con usted para mucho lo que quiero mucho lo hago y vamos a dar un rato acá mi hermano gracias por la creación gracias hermano gracias gracias hermano gracias por estar aquí es tremendo gracias hermano gracias por que de todo aquí como usted por conocer el tiempo tenemos tiempo todavía todavía tenemos tiempo había un hermano amén ok vamos a orar por la mamá ok vamos a orar por la mamá ok listo comentaba la palabra para la mamá tú no sabes por qué tu mamá es un preso tú que la conoces a ella ¿qué puerta sería? ¿toda? es huérfana de los siete años o hay mucho de rechazo ahí de soledad ahora bien como la mamá es cristiana no es cristiana la mamá es cristiana ¿te acuerdas? eso que es un cuento ¿sabes? es católica es católica es católica conservación por la conservación amén misericordia del Señor porque es que uno quisiera pero esto no hace orígen no pasa nada ni el demonio se manifiesta no pasa nada pero ¿qué es? uno quiere como hace lo que en consacristo ella es Cristo Señor mi Dios lloro por la mamá de esta hermana mi Dios Señor y declaro tu nombre Jesús que es la mamá mi Dios por fe declaro que la mamá te va a dar que conocer a Jesucristo y va a ser salva Señor amén gloria a Dios gloria a Dios Señor por la fe de la hija mi Dios yo declaro la mamá mi Dios libre de sufrir de sufrir de sufrir de sufrimiento presentado Señor de sufrir de sufrir de sufrir de sufrir mi Dios en tu nombre el poderoso Jesús que la mamá es salva es salva y se va a condenar una iglesia allá Dios mío Señor para que te conozca aún más en Jesucristo declaro mi Dios en tu nombre el poderoso mi Dios hecho está ahora que la mamá la bendita mi Dios santo Israel y si algo oculto por ahí Señor sea expulsado en el nombre de Jesús sea el nombre de la tristeza de soledad trincón rechazo lo que sea en el nombre de Jesucristo te va de ahí bien miedo en el nombre de Jesús porque es atriparte en los cielos y tú lo sabes muy bien les ocupa en el nombre de Jesús suelta su cuerpo suelta sus manos en el nombre de Jesucristo suéltala suéltala en que el nombre de Jesús arranco de aquí te desarraigo y te vio para lo mismo en el nombre de Jesús estamos aquí libre y sana en el nombre de Jesucristo libre y sana libre y sana la mamá también libre y sana en el nombre de Jesucristo hecho está hecho está en el nombre de su hermano te bendigo en el nombre de Jesucristo que todos tus caminos se abran todos desbloqueados que tu ministerio que Dios te ha entregado a ti crezca crezca grandemente y quizás tú bendecida así como tu alma es fructífera en el nombre de Jesús amén gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se va a ver no cuénteme cuénteme consecuencia de eso la causa trabajo nada más o trabajo trabajo nada fuerte físicamente si nada bueno realmente eso no es cosa de lo que ok me entiendo pero otra cosa que ahí a veces los números se camuflan o sea tú te caes pero entran muchos demonios ahí que vienen que atormentan ahí se aprovechan ahí y tú crees que no fue demonio y de hecho no fue demonio pero demonios también entran ahí y te atormentan a la persona más pesada vamos ahora porque tú eres cristiano amén gloria a Dios eres con mi esposo eres con mi esposo eres con mi esposo no, no te la esposa a ver eres con mi esposo confiénsese hermano y la esposa que dice es un esposo vamos a ver el trabajador por parte a ver yo me tiene pinta bueno parece el pastor vámonos vamos a hablar porque tú vas a ser un pastor Dios amén descarguen el nombre de Jesús que vas a ser un ministro de Dios yo no sé con poder y autoridad fuertemente en el nombre de Jesús amén tus almas van a ir a los pies a Cristo como el de ti amén gloria a Dios claro hecho está hermano decir esa palabra recibe la bien amén bien para aquí cerro los ojos cerro los ojos este lado aquel lado mastico aunque demonio dolor ven en este momento en el nombre de Jesús suéltalo suéltalo se acabó tu tiempo en el nombre el dolor se acabó no te puedes caer en esta rodilla en el nombre de Jesús Cristo fuera de para siempre te arrancó de ahí te desarraigo y te vio con más profundo el abismo en el nombre de Jesús fuera de ahí tú me quedas libre y sano en el nombre de Jesús todo se acabó ya libre y sano en el nombre de Jesús sano sano fuera dolor a la una a la dos a la tres fuera dolor en el nombre de Jesús sal ya en el nombre de Jesús Cristo sano en tu nombre Jesús Cristo te trajo este este te trajo Dios sana Señor para tu hombre gloria Señor Dios mi nombre mi nombre mi nombre ¿cómo está ahora? brinda loco gracias para ti ¿te sientes ahora? ahora te me siento más mejor a ver si se debe que ¿qué lo podía hacer antes? ¿no podía dejar el un más los los tendones pero ya les ya gloria gloria gracias hermano gracias hermano gracias 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 gloria a Dios no 350 gloria a Dios ah sí gracias gracias bueno gracias mis hermanos mañana vamos a estar aquí a las nueve a las nueve de mañana traigan amistades acá vamos a continuar aquí para que Dios haya maravilla que es para ustedes aquí hermano los espero mañana acá ¿algo más pastora? gracias pastora mi hermana gracias que huele un guerrero cuando viene de batalla a ver come huele un tonda gracias 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 a usted gracias a este equipo ahora yo quiero un aplauso para el pastor y a este equipo amén amén gracias señor aleluya no hemos gozado en este día hermano esto puede sonar un poco fuerte y extraño para muchas personas y yo debo de confesar que en años atrás para mí también todo esto era extraño pero Dios me ha llevado a la guerra espiritual y esto yo sé como es la guerra espiritual pero si nosotros sabemos y bendecimos a este equipo nosotros conocemos porque hay cosas que el Señor nos ha llevado cosas que yo decía que no era verdad hemos sido testigos gloria a Dios aquí está mi hermano y mi esposo gloria a Dios y mi hermana y sí que hemos visto cosas que solamente hay que verlas para poderlas creer amén cosas que no hay mismo diablo de tú a tú y por eso hay muchas cosas que entendemos y también cuando usted no entienda algo del Espíritu Santo déjame saber explícame háblame porque es mejor así amén así que vamos a ir de pie yo quisiera en este día le damos gracias al Señor en esta tarde y que todos en esta tarde hagamos una oración de cobertura diciéndole al diablo tú no tienes parte de suerte todo el medio de revancha es quebrantado en el nombre de Jesús también por mi hermano y por todo este equipo vamos a orar amén hay poder en la oración aleluya hay poder para en el nombre de Jesús venimos a darte gloria y gracia porque tú eres bueno gracias por este día maravilloso que tú nos has dado si en algo te hemos fallado te pedimos perdón porque lo que más queremos es agradarte y hacer las cosas para ti ahora venimos en contra de toda agirra demoníaca venimos en el nombre de Jesús a revocar a quebrantar a quemar todo lo que ha preparado Satanás para estos hombres y mujeres de Dios cubrimos Señor con tu sangre y deshacemos todo lo que no es tuyo en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por este día hoy en el nombre de Jesús todos problemas toda la agenda todo lo que marcaste para cada uno de estos hombres es quebrantado y aún para la familia gracias Señor porque tú eres bueno gracias por este día también te pido una bendición y una cobertura para Alejandro su hijo y su esposa en el nombre de Jesús gracias y por tu palabra porque lo agregamos lo dedicamos a ti en el nombre de Jesús amén y amén gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor